Luciano Maglia, después nos vamos a meter en el tema que nos convocaba, que era ni una menos, pero hola Luciano, ¿existe posibilidad que también este evento se realice en Vallgorra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, me acabas de sacar la... Dándole la primicia. ¿Cómo son los periodistas? Me acabas de sacar una puntita que sí, estamos trabajando para realizar un festival acá también. No vamos a dar ninguna fecha, pero la idea nuestra es generarlo, sí, sí, sí. Traer con la asociación de Food Tracks y armar algo lindo, un evento lindo. Perfecto. Bueno, ahora sí, Luciano, te convocábamos aquí a propósito de un nuevo aniversario de Ni Una Menos y que el Estado Municipal de Vallgorra con el Grupo Las Mirabal lo está proyectando en estos momentos en San Fernando, ¿no? Exactamente, Ariel. Justamente en estos momentos yo vengo ahí de terminar con los preparativos. Estamos llevando adelante la jornada en lo que realiza el aniversario de Ni Una Menos. Nosotros desde que abrimos la oficina de género por decisión del intendente en lo que es promoción comunitaria y desarrollo social, hemos tenido una gran aceptación, como ya te comentaba en la radio. La verdad que la cantidad de casos por A o por B que se acercan es tremendo, es abrumador. Mucho mal esperado, ¿no? Lo que uno imaginaba. Claro, tenemos una demanda que es abrumadora, pero cabe remarcar que dentro de todo este tipo de circunstancias que son tan delicadas y a veces suelen ser tan oscuras, lo que nosotros estamos llevando adelante a cabo hoy es un evento que es muy colorido porque tenemos feriantes, estamos pintando un mural en la calle de la 25 de Mayo, una intervención artística en el puente de San Fernando y justamente la idea también es darle un poco de color, ¿viste? Y darle mucha vida con los feriantes, vamos a tener una banda en vivo también. Así que es bastante diverso para que la gente se acerque y encima que el día se puso lindo está espectacular para tomar unos mates. ¿Quiénes van a participar de esta iniciativa, de este hecho? Mira, este hecho en concreto involucra en lo que es el nivel Estado municipal, involucra el área de género del municipio que es Desarrollo Social, área de género, coordinadora que es Patricia Molina. Y también estamos trabajando en conjunto con las Miraval, que es un grupo de género de Granadero Bayborria y ya a esta altura del cordón te diría porque tenemos colaboradoras de todos lados que realmente le ponen el pecho a la bala, por así decirlo, a esta problemática y se han puesto a trabajar codo a codo con nosotros para tratar de ayornar y equilibrar un poco la sociedad con este tipo de temas. Recordemos que Bayborria casi que es una de las primeras ciudades en que ya tiene licencia para aquellas mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Exactamente, Ariel. Eso fue un avance tremendo, la verdad que fue un avance tremendo. Pero ya te digo, todo este tipo de cuestiones se pueden llevar a cabo, sí, se pueden llevar a cabo, pero hay que tener la voluntad, ¿viste? Y más allá de tener la voluntad, es una decisión política y hay que tener la voluntad y hay que tener el equipo de trabajo para gestarlo, ¿no? Porque lo que la gente siempre evalúa son los resultados, si son positivos o negativos, pero el trasfondo del trabajo es muy importante también, que se hace día a día. La sociedad puede plasmar, puede ir ahora a San Fernando y sobre todo tiene que empezar a controlar, a tratar de que ese mural que hoy se va a reflejar allí, ni una menos, no esté vandalizado, no lo pinten, no lo rayen, no lo eliminen. Creo que ahí está el desafío de la comunidad, ¿no? Lo que hablamos un poquito de la mañana en la radio, lo importante también es que cada cosa que la sociedad y el Estado, en este caso el municipio, nos organizamos para llevar adelante, que sea respetado de la parte de la ciudadanía, porque todos sabemos que los inadaptados que pueden generar el vandalismo son dos o tres, pero lamentablemente dos o tres terminan haciendo que algo tan grande y tan bueno termine opacado. Por eso lo que nosotros siempre pedimos en el marco hoy en día de la campaña de Bayborra Activa es que también nos ayuden un poco a cuidar lo que es estructuralmente el municipio, la ciudad, porque ya te digo, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo hacerlo, los recursos no abundan y todo lo que nosotros ejecutamos para que Bayborra esté mejor sale todo de nuestro bolsillo, del bolsillo esto vandálico, poder denunciarlo porque está la estructura también para que se encuentre la respuesta. Así que es un poquito la colaboración de todos los ciudadanos, tanto a nivel nosotros como funcionarios, como los ciudadanos a nivel ciudadanía. Perfecto. Entonces, lugar para que la gente que pueda irse pueda estar disfrutando toda una tarde, allí que van a estar las organizaciones para conmemorar ni una menos, ¿recordamos? Es calle 25 de Mayo y la intersección, el comienzo de calle 13. Como bien dijimos, ya está corriendo el evento, era a partir de las 14 horas, pero está arrancando. Y bueno, es nada más que acercarse a tomar unos mates, a acompañar, a estar presente y a disfrutar de las jornadas, que realmente va a ser muy amena, Ariel. Gracias, Luciano, por estar aquí en vivo. No, por favor, gracias a vos. Muy amable. Luciano Maglia, entonces, el Secretario de Promoción Comunitarias, hablando de esta muy importante actividad. Estado, organización, las Miraval, para recordar, nunca, cada uno de los días, ni una menos, aquí en nuestra ciudad. Gracias.